En la opinión de Michel Onofre. El bloque opositor Va Por México ha sufrido una derrota de grandes dimensiones en el Estado de México. El último vacío en priista no será tricolor por primera vez en casi un siglo. Los patéticos intentos de Alejandro Moreno y Marco Cortés por disfrazar de triunfo la derrota no alcanzan para cubrir los daños. El Edomex ha desnudado las principales carencias de la oposición en México. Falta del mínimo sentido de autocrítica y la carencia de un proyecto real. El odio hacia López Obrador no puede ser bandera suficiente en toda plataforma política. En el panorama hacia 2024 no hay nada prometedor para Moreno, Cortés y Zambrano. El PAN no convence a la entidad con el mayor número de votantes. El PRD ha sido borrado con todo y registro de una zona que había sido tierra fértil para ellos en años pasados. Incluso cuando la maestra Delfina Gómez asuma la gubernatura mexiquense, el PRI se pondrá debajo de movimiento ciudadano en el número de ciudadanos gobernados. Después de la batalla, López Obrador ha puesto manos a la obra para no dar cuartel. Las corcholatas vuelven al búnker el próximo domingo para fijar estrategias con miras a la sucesión presidencial. Mientras tanto, Alito Moreno ríe y festeja abstraído de lo que parece ser el principio del fin para el que fuera el partido más poderoso en este país por casi un siglo.